Es el amor una palabra sencilla Que cuando la sientes se complica Se mezcla y anda ya por tus sentimientos Y si no te habla es un sufrimiento Ven, atrévete y verás Sentado ahí no lo vas a encontrar Ven, atrévete y verás Que si solo te sientas no te va a llegar Lo tienes que buscar No lo dejes escapar Es el amor que llega, que llega y se va Lo tienes que buscar No lo dejes escapar Es el amor que llega, que llega y se va Lo tienes que buscar O no lo encontrarás Lo tienes que buscar Es algo más que hablarle solo al espejo Sin importar lo que está sucediendo Se ríe y busca más de cien mil caricias Que si no se las das te lastima Ven, atrévete y verás Sentado ahí no lo vas a encontrar Ven, atrévete y verás Que si solo te sientas no te va a llegar No tienes que buscar, no lo dejes escamar Es el amor que llega, que llega y se va Lo tienes que buscar, no lo dejes escamar Es el amor que llega, que llega y se va Lo tienes que buscar O no lo encontrarás Lo tienes que buscar Está aquí, está en ti, está en todas partes Sea de ella tu corazón Y no tienes miedo de aguantarte Lo tienes que buscar, no lo dejes escamar Es el amor que llega, que llega y se va Lo tienes que buscar, no lo dejes escamar Es el amor que llega, que llega y se va Lo tienes que buscar, no lo dejes escamar Es el amor que llega, que llega y se va Lo tienes que buscar, no dejes escapar Es el amor que llega, que llega y se va Lo tienes que buscar No lo intentarás Lo tienes que buscar ¡Gracias!